¿La prospección qué es? Es despertar ese interés, no es darle toda la información. Uno de los errores comunes en la prospección es darle toda la información al candidato sobre el negocio y no se trata de darle toda la información. Lo que estamos buscando es despertar ese interés con algunas palabras, con algunas frases específicas para que esta persona llegue a la presentación de la oportunidad. Pero se cometen errores, varios errores comunes en la prospección. Vamos a ver estos errores comunes para que tú puedas ver algunos de estos errores comunes que cometemos cuando estamos abordando a la gente por primera vez. El primero es dar demasiada información al candidato. Hay personas que a veces por desconocimiento piensan que si le dan mucha información al candidato de la compañía For Life, del multinivel, de redes de mercadeo, de Social Economy Network, de los productos, ¿eso va a ser efectivo para atraer la gente? No, porque lo que estás haciendo es hacer una presentación en partes y el candidato, tú sabes lo que hace. En vez de despertar interés, crea dudas, crea un juicio de antemano. ¿Por qué? Porque tal vez estuvo en redes de mercadeo y fracasó, porque tal vez tiene una percepción errónea de lo que son estos tipos de negocios, porque tal vez es una persona que no le gusta la venta y piensa que esto es un negocio solamente para vender. Y entonces eso lo bloquea y tal vez no te llega la presentación de la oportunidad, simplemente ni siquiera te lo dice, pero no llega porque le dimos demasiada información. No hablar de For Life, no hablar de los productos, claro está. Esto es una práctica para tú buscar gente que esté buscando, porque nosotros en este negocio estamos buscando gente que esté buscando, gente que estén buscando la oportunidad, gente que vean esto como una opción para ellos y su familia y puedan alcanzar los resultados. Entonces, eso no significa que si alguien me dice, oye, tengo un problema de artritis, o tengo un problema de salud, o tengo, estoy sobrepeso, pues oye, la persona me está abriendo una puerta y en ese caso específico yo puedo entrar por esa puerta que la persona me dio para prospectarlo diciéndole, oye, yo he conocido una compañía con unos productos maravillosos para que tú llegues a tu peso normal. Pero esos son casos excepcionales. Pero como empresario, yo tengo una lista de candidatos que yo estoy abordando, los estoy prospectando y los estoy invitando a que vengan a escuchar una oportunidad de negocio. El tercer punto, el tercer error común es hablar cómo se gana el dinero en el negocio y ofrecer un negocio al candidato inmediatamente. Hay gente que van ahí a ofrecer el negocio en el momento y ni siquiera han establecido el despertar el interés y muchas veces cuando es un contacto en frío ni siquiera han establecido esa relación o ese pegamento para luego traerlo a una presentación de la oportunidad. Preguntas. Hay algunas preguntas que son muy importantes para poder comprender este concepto, porque como empresario nosotros estamos construyendo una red. ¿Y qué es lo que buscamos dentro de este proyecto de negocio? Construir una red para hacer de esto una forma de prosperar económicamente y entonces dentro del proyecto como empresario estamos buscando gente que esté buscando una opción de tener un estilo de vida con tiempo, dinero y nosotros también a través de la oportunidad que tenemos con nuestros productos, le podemos ofrecer la oportunidad de bienestar y buena salud, pero estamos buscando gente que tenga la capacidad o por lo menos el nivel de interés mental de ser empresarios, de ser profesionales en la industria de las redes de mercadeo, porque estamos buscando personas para formar un equipo de trabajo. Sabemos que alrededor de ese equipo va a haber consumidores, sí, que va a haber ventas también, que va a haber mucho mercadeo por la tienda virtual también, pero nuestro enfoque como empresario es duplicar lo que somos empresarios, reproducir lo que somos empresarios, si reproducimos empresarios, entonces tendremos una organización en continuo crecimiento como este servidor que llevo 22 años en este proyecto generando regalías continuamente en crecimiento, porque mi enfoque ha sido buscar empresarios para desarrollar empresarios, aunque como empresario yo sé que si una persona no le interesa el proyecto de negocio, yo voy a convertirlo en un buen consumidor o le voy a mover productos por la tienda, algún beneficio voy a tener dentro de lo que es la productividad de mi empresa, pero como empresario busco empresarios que estén buscando. Entonces, el segundo paso dentro de la prospección, que siempre es algo fundamental, es hacer una lista de candidatos. Ahí empieza el arte de la prospección para crear grandes organizaciones. Hay cuatro tipos de listas que vamos a desarrollar con el nuevo socio, el que acaba de entrar. Y tú personalmente tienes que ser el modelo. Si tú no has hecho una lista grande, yo te recomiendo que el modelo empieza con el líder, porque tú vas a duplicar lo que tú haces. La gente no hace lo que tú le dices. La gente hace lo que te ve a hacer por lo general y no hay mejor forma de crear duplicación que el modelaje. El modelaje es lo que nos va a crear la duplicación. La gente tiene que ver que tú tienes una lista grande y si tú tienes una lista grande, tú vas a enseñar a los tuyos a hacer una lista grande. Lista grande, negocio grande. Lista pequeña, negocio pequeño. Eso es una ley. Por eso es fundamental que tú tengas en conciencia que ocúpate de cada miembro que entra nuevo a tu equipo o a tu organización de crear una lista lo más grande posible. ¿Por qué? Porque la red se construye con personas y ahí está la materia prima del negocio. Si no hay personas o la lista es pequeña, las posibilidades de que esa persona encuentre los líderes que está buscando se reducen. Pero si esa persona tiene una lista en vez de 20 personas, tiene una lista de 100 personas, las posibilidades son cinco veces más de que consiga los líderes que está buscando para construir la red y van a salir más consumidores, van a salir más vendedores, pero también va a encontrar dentro de ese grupo las personas que capturen la visión de esto como un proyecto de vida o un proyecto de negocio para generar regalías residuales. Por eso yo te recomiendo, líder, que no brinques el paso de hacer la lista. Es un error común en este tiempo virtual, no sé de dónde la gente se le ha ocurrido, que brincan el paso de hacer la lista. Y la lista es el lugar donde recurrimos frecuentemente para decir quién es el próximo, a quién vamos a invitar, a quién vamos a traer la reunión. Y es importante que tú trabajes en equipo con el nuevo socio para que tú puedas creando un perfil de los diferentes tipos de listas, que son cuatro tipos de listas. La cálida. ¿Cuál es la lista de calidad? La gente que conocemos, la gente cercana, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo. La lista de conocidos. ¿Cuál es la lista de conocidos? La gente que nos conoce, nosotros lo conocemos, pero no hay una estrecha relación. Y ese grupo tiene un método específico para invitarlo, donde vamos a usar tal vez una herramienta de contacto, vamos a usar cierta forma de invitarlo, porque son personas que no hay una estrecha relación. Está la lista distante, que son las personas que viven en otras ciudades, en otros países, y la lista de referidos. Esa es una lista interesante porque es la que alimenta la lista continuamente si tú sabes sacar referidos. La lista de referidos te permite, aún no, sacar un sí. ¿Y cómo es así, Emilio? Oye, porque si alguien me dice que no la oportunidad y dice, Emilio, lo que me interesa es bajar 10 kilos de peso, porque yo lo que quiero es consumir los productos. Perfecto. Oye, Pedro, pero si tú fueras a hacer este negocio, ¿tú conoces a alguien que sea emprendedor, a alguien que está haciendo algún tipo de negocio parecido, a alguien que tú creas que puede visualizarse haciendo esto? Le hago la pregunta y Pedro me puede decir, oye, sí, mi primo es una persona que está en una red parecida a lo que tú estás haciendo, o tengo un amigo que es una persona que yo veo que es prendedora, que es una persona que le gustan los negocios. Ah, ¿me podría referir a esa persona para yo compartirle este proyecto y yo llamarlo de tu parte? Y la persona me da un referido, y a ese referido, ¿qué hacemos? Lo llamamos y tiene también su método. Porque la forma de abordar al candidato es diferente porque no hay tal vez una lista como la caliente, que hay una relación estrecha, una lista de conocidos que no hay relación y una lista de referidos que tampoco hay relación. Tiene su método para hacerlo con mayor efectividad. Así que de aquí pasamos a lo que es cómo hacer una invitación efectiva. Te voy a dar algunos puntos, algunas ideas de cómo hacer una invitación efectiva dentro del proyecto de negocio. El primer punto, ser breve. Ser breve, profesional, entusiasta, y dejar una impresión positiva en la persona que te esté escuchando al otro lado. Por eso, no tomes, no trates de una invitación a hacer una llamada muy larga, porque imagínate si tienes 20 personas para llamar, estás media hora con cada uno de ellos, no vas a terminar nunca. Por eso debes de ser breve, aunque sea un amigo, aunque sea un familiar, breve, certero, claro, que te sientan que tú estás contento, que estás feliz, que algo está pasando en tu vida, y tú dejar una impresión positiva. Ser amable, considerado, creíble, es muy importante. No menciones compañía ni producto. Estudie y practique la invitación modelo. Hay un modelo de invitación. Estudial y practícala. ¿Por qué? Porque la práctica y la repetición es la madre de la enseñanza. Si tú quieres desarrollar habilidades, capacidades, tú quieres desarrollar dominio, destreza, tú quieres desarrollar madurez en este negocio, en el área de la invitación, en el área de la prospección, ¿qué es lo que tienes que hacer? Repetirlo continuamente hasta que desarrolles el hábito y ya lo hagas sin pensar. Lo hagas automáticamente. El modelo de la invitación deberá en que la lista esté los candidatos. O sea, es importante que en este modelo de invitación va a depender en gran medida de cuántas personas o el tipo de personas que tengamos, como dije anteriormente, en esta lista de candidatos. Si es un lista caliente, si es reconocido, cómo va a ser en realidad esta persona. Ahora bien, vamos a ver estos principios básicos que son cinco pasos básicos de una invitación. Este es el orden que debemos tener para que con ese orden nosotros podamos ser mucho más efectivos con el tiempo en la invitación. El primer paso es salude y pregunte si tiene un minuto. Siempre que yo llamo a alguien, lo primero que le pregunto, llamo, saludo. Digamos que estoy llamando a Pedro. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo bien? Que la familia, te habla Herminio. ¿Tienes un minuto, Pedro? O sea, lo saludo, me presento, que soy Herminio y tal vez le puedo hacer una pregunta cómo está la familia, cómo están todos por allá, porque Pedro es un conocido, es alguien que yo conozco muy bien, que hay relación. Y le pregunto, Pedro, ¿tienes un minuto para compartirte algo importante? ¿Por qué le pregunto si tiene un minuto? Que es fundamental, porque a lo mejor Pedro está ocupado, a lo mejor Pedro está en su trabajo y no me puede atender y entender lo que yo quiero expresarlo. Entonces, por eso, si él tiene un minuto porque está desocupado, él me dice, sí, 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 ¿cómo no? Ah, pues mira, déjame decirte por qué te estoy llamando. Es que se me ha presentado una gran oportunidad y yo sé que tú eres una persona emprendedora. Hago algún elogio sincero. Tú eres una persona que siempre ha sido comprometida con tu familia y que veo que te esfuerza para darle lo mejor a tu familia. Y cuando vi esta oportunidad, yo pensé en ti. Oye, Pedro, te quiero hacer una pregunta. Si yo te dijera que sin dejar lo que estás haciendo en tu tiempo libre, puedes crear una segunda fuente de ingreso que puede ser representativa para ti, para tu familia. ¿Te interesaría lo que vamos a hablar? Le estoy preguntando. Hay que aprender, cuando hacemos la invitación, a hablar en preguntas. ¿Qué me puedes decir, Pedro? Sí, ¿de qué se trata? Porque Pedro es un primo. Pedro es mi compañero de trabajo. Pedro es mi amigo. Pedro es un familiar. O sea que Pedro es una persona que yo tengo estrecha relación y lo estoy invitando de una forma cercana. No tengo que andar con muchas cosas. Y Pedro me puede decir sí. ¿De qué se trata? Es lo que me va a preguntar. Mira, Pedro, precisamente lo que se trata. Me gustaría en este momento, no tengo el tiempo completo, pero si tú el martes, tú crees que el martes podemos hacer una videoconferencia para explicarte los detalles y conozcas a una persona que yo he conocido. Ahí que tú entras en el proceso de edificación para edificar la persona que tú has conocido, que es tu anfitrión o tu patrocinador que va a presentar el plan en esa oportunidad de negocio. Y entonces le dice y me gustaría presentártelo porque hay un gran proyecto que sé que te va a interesar y que puede beneficiar grandemente a tu familia. Tú puedes estar en Marte a las siete y media de la noche para yo enviarte el link y puedas accesar. Eso es la forma de invitar. No hay que estar con muchas cosas. No hay que estar con tanto rodeo. Practícala hasta que se haga fluida, hasta que se haga sencilla, hasta que se haga simple. Hay personas que desarrollan con el tiempo muchas, unas buenas habilidades en la prospección e invitación. Esto es un asunto de repetición y no es una camisa de fuerza, pero esto es un modelo sencillo que ya cuando Claudia y Pepe en la próxima Send Builder nos den los detalles y los modelajes de cómo se hacen estas invitaciones, porque va a tener diferentes ángulos de acuerdo a la persona que esté escuchando al otro lado. No es lo mismo invitar a un primo, a un amigo, a un compañero de trabajo que invitar a tu jefe, que invitar a un desconocido, que invitar a un contacto en frío. Las formas son diferentes y por eso es importante, pero de base debes de aprender el modelo sencillo para invitar a la gente de la lista caliente. ¿Por qué? Porque la lista caliente es mucho más fácil de abordar que abordar a alguien en un contacto en frío. Cuando yo empiezo con alguien nuevo, siempre yo voy inicialmente a la lista caliente porque esa persona se va a sentir más cómoda con sus amigos, compañeros de trabajo, familiares, vecinos, su mamá, su papá, su primo. Va a ser mucho más sencillo para que él adquiera la confianza, la seguridad y la destreza en el modelo de la invitación. Entonces, de esta invitación efectiva líder, mi recomendación es que la practique. Muchas veces, practícala y a veces también una cosa que es efectiva es crear llamadas en equipo. Las llamadas en equipo son bien efectivas. ¿Por qué? Porque al principio el nuevo, el socio nuevo no tiene la confianza y la seguridad, pero si nosotros como patrocinador estamos en unas llamadas de equipo, ellos se van a sentir más seguros, se van a sentir más confiados y ya pues en el próximo Sem Builder vamos a entrar más a profundidad cómo hacer estos tipos de llamadas para poder ir desarrollando la habilidad y la confianza y la seguridad en el nuevo hasta que se haga efectivo la invitación. Porque recuérdate que cada paso que estemos dando, ya sea la lista, ya sea una invitación efectiva, va a finalizar en dónde? En la presentación del plan de la oportunidad o el día de la reunión cuando presentemos la oportunidad, ya sea presencial en una casa o ya sea a través de un Zoom. Pero todo es un proceso de efectividad. La habilidad de ser efectivo en traer gente al negocio, cada paso cuenta. Porque si la persona no es hábile en prospectar, ya tiene un elemento en su contra. Si la persona no es hábile en hacer la prospección, tiene una lista de candidatos grandes, pero no le enseñamos a invitar, muchas personas de esas no van a llegar por una mala invitación. Y ahora vamos a que podamos tener una invitación efectiva.